Hey que tal amigos como estan este es un nuevo video mas para todos ustedes y saben que salio la actualizacion de minecraft por fin vamos a ver dice bienvenido quizas no te hayas dado cuenta pero hemos actualizado minecraft hay un monton de novedades con las que lo podrias pasar en grande con tus amigos a continuacion los detalles mas destacados el fin una nueva dimensión ha surgido a través del portal final hallando una fortaleza derrota el dragón ender dice nuevos objetos descargas de fuego botones de madera huevos generadores escaleras de arenisca escaleras de abeto escaleras de abedul ladrillos del mundo inferior tablones de abeto tablones de abedul losa de ladrillo del mundo inferior entonces es de abeto y los nuevos huevos de pascua que ya saben todos que los discos los cambiaron de lugar en el tutorial y bueno pues ahi vamos a apagar un poco vamos a crear un nuevo mundo para hacerlo en creativo para que vean todo lo que hay puedan a ver si puedan dejarlo en creativo emm nuevo no vamos a poner en creativo emm ... yaaa ya ... yaaa posaa en creativo ... la ponen dificil para que hay mas opciones pues ... aceptar Ay, ¿quieren que jueguen Minecraft? No, quiero hoy enseñarles el video a ustedes primero Vamos a ver Bueno, esperemos un poco Que se cree el mundo Preparando para guardar nivel ya, ese es lo último Bueno, vamos a entrar directo y ahora sí al video Venga Aquí estamos ya Vamos a ver qué hay de nuevo en nuestra actualización Bueno, las cosas siguen igual Aquí, hay una calabaza allí Pues bueno, vamos a ver Vamos a bajar adelante toda la música Siento que está muy arriba Voy a subir adelante todo el sonido Ahí está bien Bueno, vamos a ver Quitamos esas cosas De aquí Bueno, esas son las losas de Bedul Las losas de Abeto y las losas de Roble Bueno, una ya estaba Esa es la losa de Bedul No, bueno Ahí están los tres colores Los que iba a ver, no Bueno, ¿qué más hay? Vamos a ver Piedra final Creo que esta ya estaba antes No me acuerdo Creo que sí No, creo que sí ya estaba antes Bloque de diamante No, eso no Eso no La losa de la Niska Creo que ya estaba No, no recuerdo muy bien Creo que sí Sí, sí estaba Vamos a ver qué más hay Creo que esto ya es todo Ah, la nueva textura de la grava Como pueden ver Es algo diferente a la que teníamos antes Bueno, estos cuadritos Que aún no sé cómo se usan Bueno, ahí como ven No sé cómo usarlos todavía Pero Ah, no Ya ya iba por de Pero Bueno, se supone que Pones el cuadrito Y luego pones tú La cosa que vayas a poner ahí Por decir una espada La pones ahí Y muestra la espada Como si fuera un cuadro Pero al momento de quitarlo Te da tu espada Y te da el cuadro Está bien para esconder cosas Bueno, los primeros días Porque nadie me va a saber por qué Es o muchos no van a saber por qué Esas escaleras Creo que ya estaban De aquí A ver Ah, bueno Dispensador Bueno Les voy a enseñar Las escaleras primero Como ven Hay de Todas, ahora sí Bueno, ahora sí Vamos con lo del dispensador Ponemos Bueno, ahí están los huevos Que están abajo Pero Ahorita los vemos Ponemos Cubos de lava Ahí ponemos La lava Y Bueno La lampadita La 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 antorcha Y como ven Ya dispersan lava Ay Como loquito Bueno 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 Vamos a ver Qué más hay De aquí no hay nada nuevo Tampoco No hay nada nuevo Siguen las mismas cosas De aquí La descarga de fuego De aquí a la descarga de fuego Y bueno Vamos a ver qué diferencia tiene Yo no encuentro diferencia No sé si esta nunca se acabe O no sé qué tenga Igual esta Igual esta Igual esta pues Ya todos saben Que es No hay diferencia No hay diferencia aquí Bueno Vamos a ver Qué más hay Las armaduras Siguen iguales Pues Creo que no Cambio mucho De aquí Pues todo igual Sigue igual Y ahora sí Vamos a pasar con los huevitos De generación Bueno Bueno Vamos a ver Qué tanto hay aquí Vamos a ver El creeper Oh Genial Ah Conseguí por ejemplo Vamos a ver El creeper Ah Y explotaron los dos Genial Bueno Vamos a ver Qué más hay Esqueletos Y Está quemando Creo Slimes Están geniales En serio Nos los metes Para Moya Ay bueno Este pechito Que me quiere atar Creo que Me quiere atar Aquí Venderman Vaya Vaya Oh No me dejan Corramos Corramos Llegamos de aquí Ay Maldito Bueno Vamos a ver Aquí Qué hay Ah Arañas de las venenosas Bueno Hay varias Vamos a ver Qué más hay Generar Tension Bueno Vamos a ver Todo lo que hay Me falta uno Me faltó Este Bueno Vamos a ver Lo demás Este es Un generador De los monillos Esos que salen De las piedras Los Magmon No sé Cómo se llaman Bueno Ahí Como ves Salen Diferentes colores Ah Un cerdito Genial Muy bien Ovejas Acas Poyitos Perdón Poyitos Algo Calamares O no sé Calamartos No sé Calamartos Delight Bob esponjas Los lobos Noobster 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 Soy todo Noobster Bueno Vámonos De aquí No quiero Problemas Con esos Lobos Y hay más Calabazas No sé por qué Bueno Vamos a ver Qué más hay Bueno Vamos a encontrar El ender Ah bueno Algo que también Les quería mostrar Es A ver ¿Dónde está? Bueno Vamos a poner esto Para que no se lo vayan a escapar Es que la verdad No sé cuánto tarda En regenerarse la lana Así que vamos a ver Cuánto dura Bueno Ahí Ahí Bueno Ahí 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 Pendejo Ahí 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 No me deja Ahí No creo que quedó mal Ahí Bueno Bueno Ahora vamos a Cortarle la lana Y como ven Ahí ya no tiene lana Pobrecita Bueno Creo que aquí Quedó encerrada Con el pasto Y Ah Como ven Ya le crece el pelo Vamos a cortar el pelo Esta Ahí está Ya le cortamos Toda la lana Que tiene A ver come Come Ah bueno Ahí está Otra vez Comiendo su Gatito Para estar Otra vez Vamos a ver Andale tú come Coman No se vayan ¿Por qué no comen? Tú Come 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 O sea me ignoran Vuelta 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 a ver Come 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 Vamos Bueno Ahora vamos a ver El ender portal Dragón Vamos a ver El portal Del end Vamos a ver Donde está Ah bueno Bueno Creo que es para allá Si es para allá Para allá Es para allá Es para allá Bueno vamos a darle para allá Sé que es para allá A ver Estamos bien Ok vamos para allá Ok mucho más para allá Entonces Vayamos hacia allá A ver A ver ¿Dónde es aquí? Más para allá Ay No Aún es más para allá Vamos a ver Dónde es A ver Aquí ¿Dónde es? Aún más para allá No No creo que ya voy Muy para allá Es para acá Entonces Ay Creo que me cae Ah bueno Creo que ahí es Vamos a bajar Bajemos 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 Bueno Vamos a poner lana ahí Porque no se nos mete el agua Y Poder ver mejor A ver ¿Dónde están las antorchas? Las antorchas Las antorchas Ah Ahí Ahí vamos A escarbar Bueno Creo que aquí está ya Ahora falta solo encontrar El El Portal Ahí Ahí hay Unas Arañas Parecía que se reía El araña Bueno Vamos a ver Que aquí No Puede ser No hay nada Vamos a ver Dónde está El portal A ver aquí Aquí no está A ver No Estos son los calabozos Creo Sí Son los calabozos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Corre Bueno Vamos a ver ¿Dónde está? Ay Una araña loca Mire Aquí está Bueno Como podrán ver Ahora ya se pueden poner los ojos Vamos a ponérselos todos Poder entrar En Al mundo De los Enders Ah Bueno Déjame les digo Que yo no sé mucho Ese mundo De los Enders Yo no sé matar al dragón Yo no sé Nada de eso Así es que miren Como pueden ver Ya Se abre Y Ahí Ya me metí ¿Dónde estoy? Ay Me caí Qué mala opción Dónde me dejó Bueno Creo que voy Ahí voy Parece tridimensional Esta madre ¿Dónde estoy? Qué mierda Ah bueno Aquí ya Ah Qué buen dragón Qué buen dragón Vamos a agarrar algo Ay Ahí está Muere 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 Vamos a matar al dragón No sé qué es esto Ay Bueno Creo que sí lo tienes que matar Dándole a las Ay Las esferitas esas Pero no sé Ah Me troleo Jeje Le bajo un poquito más de vida Bueno Vamos a ver Si lo puedo matar Con una espada No sé Si lo puedo matarlo Jeje A ver Vamos a ver Aquí Ah bueno Esta pro Y bueno Creo que no se murió El dragón Vamos a matarlo Creo que sí lo ha jodido No sé Baja A ver Qué tal Ya Se fue a botar Pero bueno Creo que esto ha sido todo Amigos Pues Si te gustó el video Dale like Suscríbete Este Un comentario Para ahí De que Ah Esto es chido Ah Bueno Este es el video Este Me acabo de dar cuenta Que está La La No Les haya gustado Hasta la próxima Y Un comentario No